Damn, está todo guardado, fuma y el atón no toca a mis manos Duro casi de atón pero no lo he aguantado Pero si lo sabes, pero si lo he guardado Desimula suave, que está todo mal cortado Su jardín hay robes, yo voy de invitado Su jefe lo sabe, con su vecino aplauso Ni la marrón, así se mira un calo Yeah, damn, quiere que le pague el premium Esto se está poniendo serio Y sé, para, para, que reyo Tampoco tiene más misterio Lo hago sin cara, rey misterio Lo vuelvo para cuando salga yo Y si se llena el vaso me lo caigo yo De vuelta otra vez de nuevo la acobio Yo se me encaja cuando lo vio La de Demis del demonio La desanime porque el audio No me animan los deseaos Dos minas dignas de un insomnio Si es que te amina por mi labio Eso que te anima de mi asobio Lo desestinto era obvio Pensando así, pillarlo pa' los dos Todas esas misiones tengo como pa' los dos Para que ese niño sopa los dos Me salto a la línea y se mato Damn, está todo guardado 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 Fuma y el atón no toca a mis manos Duro casi de atón pero no lo he aguantado Pero si lo sabes, pero si lo he guardado Desimula suave, que está todo mal cortado De su jardín hay robes Yo voy de invitados Su jefe lo sabe Con su vecino a plaza Son mil amarros Así se mira un caro Le he vuelto otra vez de nuevo a la COVID Se me encaja cuando lo vio La de Demis del demonio La desanime porque el audio No me animan los deseaos Dos minas dignas de un insomnio Su ketamina por mi labio Su ketamina por mi labio Su ketamina por mi labio No me animan los deseaos No me animan los deseaos No me animan los deseaos Gracias.